Hola, ¿cómo les va? Soy Daniel Colombo, el autor de los tres nuevos libros que acaba de publicar Hojas del Sur, El Mundo es tu Público, Oratoria sin Miedo y Quiero Vender. Hoy tuvimos el evento de presentación en una de las librerías Cúspide y los libros ya están disponibles, no solamente en la web de Hojas del Sur, sino en todas las librerías de Iberoamérica y también con envío a domicilio en hojasdelsur.com, otros sitios y como ebook en bajalibros.com. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estos libros que estoy seguro que les van a servir para evolucionar, para crecer y para potenciar sus negocios. Gracias por ver el video.